Aunque estaba previsto que durante la sesión de este jueves el Pleno de la Cámara de Diputados emitiera las declaratorias de constitucionalidad de las reformas en materia de la Guardia Nacional y exención de dominio, esto sucederá hasta que la totalidad de las legislaturas estatales las aprueben. Hasta el momento, al contar con el aval de los diputados de la Ciudad de México, suman ya 19 congresos locales que han aprobado esta iniciativa. Al contar con el 100% del respaldo, la Cámara de Diputados va a notificar a la de senadores para que haga la conducente e informe al Ejecutivo Federal y se proceda a su promulgación. Mario Delgado, líder de la bancada de Morena, dijo que con la Guardia Nacional el país va a contar con una institución policial con disciplina, mejor formación, adiestramiento y apego irrestrito a los derechos humanos para combatir la inseguridad. En lo que respecta a la extinción de dominio, el legislador de Morena destacó que con esta reforma nadie podrá estar por encima de la ley. Con ella, serán retirados los bienes que se obtengan por delitos de corrupción y encubrimiento, faltas cometidas por servidores públicos, robo de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro o trata de personas. Y esta mañana, en su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador afirmó que respeta el trabajo y la opinión de las calificadoras y en México no se limitará a su labor, aunque les pidió incluir entre sus variables el tema de la corrupción en los países, ya que este factor, dice el presidente, lo distorsiona todo. Luego del ajuste de la calificadora Standard & Poor's sobre la perspectiva de la calificación para México, el presidente les reiteró, les vamos a demostrar lo contrario, pues con el combate a la corrupción la economía crecerá ahora porque se ahorra más y se tienen mejores resultados, eso dijo. La respuesta presidencial se da luego de que legisladores de Morena amagaron con impulsar sanciones legales a las calificadoras que opinaron sobre el futuro económico de México. Aunque el nivel de inventario de petrolíferos para el país ha mejorado respecto a enero pasado, México no está preparado para enfrentar otra crisis por desabasto de gasolina. Expertos analistas del sector energético advirtieron que México cuenta con una capacidad de almacenamiento solo para cuatro días de lo que se consume de combustibles en todo el país. Esto es solo un día más de lo que se tenía en enero pasado. La razón es que el gobierno, Pemex, no tiene dónde almacenar más. Los especialistas dijeron además que, aunque la estrategia del gobierno federal de distribuir el combustible mediante pipas se ha controlado y normalizado, el sistema logístico continúa siendo débil. Con base en cifras del sistema de información energética desde el año 2010, diciembre es el mes en el que se registra un alce en las ventas de gasolina en México por encima de los 1.400 barriles diarios. Durante febrero pasado, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un descenso de 0.03% mensual ubicando a la inflación a tasa anualizada en 3.94%. Esta tasa representa el menor nivel observado desde diciembre de 2016, cuando se ubicó en 3.36%. El indicador se ubica dentro del consenso de los analistas, que lo tienen en 3.95%, y dentro del objetivo de Banco de México, que es de 3%. El índice refiere que las cifras comparables para el mismo periodo de 2018 fue de 0.38% mensual y de 5.34% anual. Vaya decisión que tomó la Real Academia de la Lengua Española. Hoy se da a conocer que la Real Academia Española válido el uso de la palabra puto como prefijo intensificador. Usuarios de Twitter le preguntaron a la Real Academia cómo se puede emplear la palabra puto para dejar de lado el uso como adjetivo y sustantivo peyorativo que se le da con frecuencia. Esa fue la pregunta. La Real Academia explicó que puto es usado por españoles en un contexto juvenil y se utiliza como un prefijo intensificador que se antepone a un adjetivo para acentuar una expresión. ¿Cuáles son los ejemplos? Bueno, eres el puto amor, qué puto calor y todo el puto día. Son expresiones españolas. La aprobación de este uso de la palabra puto ocurre a pesar de que ha sido calificada como una expresión homofóbica en diferentes regiones del mundo, no solamente en México. La selección mexicana de fútbol, por ejemplo, ha recibido sanciones por parte de la FIFA debido a los gritos que se lanzan desde la tribuna por parte de los aficionados durante los despejes del portero contrario. Y es que en nuestro país dicho término también se usa para violentar a las personas que no cumplen, digamos, con la masculinidad machista o para quienes tienen preferencias sexuales diferentes. Además, en México, puto en masculino es una cosa y en femenino es otra. El nuestro es un país que se caracteriza como ningún otro en el mundo por el sentido de interpretación de las palabras y el tono de la expresión. En México, el doble sentido es tan complejo y variado como auténticamente mexicano. Así que ya podemos ir imaginando qué va a pasar con la legalización de puto. Hasta aquí la información más importante hasta el momento. No dejen de visitar nuestro sitio www.claroydirectomx.com Y por supuesto, en las redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. En todo nos ubican como Claro y Directo MX. Y ahora también está disponible el WhatsApp. Así que escríbanos. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX. ¡Gracias! ¡Gracias!